El superintendente de bancos, Cristian Cruz, anunció que las tasas de interés de los créditos de la banca privada podrían ser revisadas para reducirlas. Llevaría el propósito de promover la inversión y estimular la entrega de créditos por parte de las instituciones financieras privadas que no despunta. Juan Carlos Aizprua con este tema. La banca privada ecuatoriana se mantiene estable y las cifras lo demuestran. Según datos de la Asociación de Bancos del Ecuador, el monto en depósitos de las entidades financieras privadas en diciembre de 2015 fue de 22.600 millones de dólares, mientras que en diciembre del año pasado los depósitos subieron a 26.700 millones de dólares. Esto implica que la liquidez de la banca aumentó del 29,6% al 33,9% en un año. Sin embargo, César Robalino, expresidente de la asociación, afirma que pese a los recursos que mantiene la banca, los clientes no demandan créditos como en años anteriores debido a la situación actual del país. Hay debilidad de la demanda de créditos, hay incertidumbre de los mercados. Los empresarios no se quieren endeudar más porque hay una incertidumbre muy enorme en el país. Los hogares también tienen esa incertidumbre y prefieren sostenerse y no endeudarse adicionalmente. Frente a ello, el superintendente de bancos, Cristian Cruz, anunció que si la colocación de créditos no despunta, habría que revisar las tasas de interés de los préstamos de la banca privada. Bueno, justamente lo que nosotros estamos analizando es que si el problema es un problema de demanda, una posible alternativa puede ser una revisión, una disminución de las tasas de interés que incrementen los montos de colocación. La economía ecuatoriana necesita que se coloquen nuevas operaciones de crédito y que mejoren estos momentos en que tenemos excedentes de liquidez. Para Robalino, una reducción de las tasas de interés para aumentar la demanda de créditos no sería una decisión técnica, sino política. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno pudiera salir airoso y decirle a todos los clientes de la banca, a todos los deudores de la banca, mira lo que estoy haciendo por ti. ¿Cuál es el objetivo? Decirle, oiga amigo, entonces tiene que seguir votando por nosotros. El funcionario indicó que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, integrada por autoridades del sector público, tiene la facultad de modificar las tasas de interés.